Buenos días, a continuación presentamos el pronóstico del tiempo para este jueves 10 de junio. Como podemos apreciar en este mapa, tenemos la distribución de las lluvias del día de ayer con algunos máximos importantes en la zona costera de La Libertad, también al norte de La Libertad con 60 milímetros alrededor, al norte de Chalatenango con 42 milímetros y en la zona oriental entre 52 y 63 milímetros en la estación de San Miguel y La Cañada respectivamente. Como vemos en esta imagen de satélite, nuevamente tenemos presente la salida de esta onda tropical en la región noroccidental de Centroamérica, manteniendo bastante inestable la atmósfera sobre Guatemala, El Salvador y Honduras. También es relevante mencionar que al sur del Golfo de México está en vigilancia una baja presión que puede desarrollarse hacia el fin de semana, la cual no tendrá influencia directa sobre el tiempo atmosférico de El Salvador, pero sí se manifestará con alguna modulación de la zona de convergencia intertropical, que mantendrá la zona inestable en la región noroccidental de Centroamérica, así que muy pendiente de esta condición. Para el día de ahora, lo que tenemos es la salida de esta onda tropical que empezó a desplazarse el día de ayer, y es esta, cuando empieza a interactuar con esta baja presión, que tiene la posibilidad de formar alguna circulación, como ya mencioné anteriormente, al sur del Golfo de México. Las lluvias esperamos que se distribuyan nuevamente con máximos en la zona occidental, en la zona norte, alrededor del Golfo de Fonseca, y esto se desplaza nuevamente hacia el oeste, suroeste, durante la noche y parte de la madrugada. Las temperaturas, debido a la abundante nubosidad, se prevé que varíen entre cálidas y muy cálidas, con rangos máximos en la zona horizontal que alcancen 30 grados Celsius, en la zona costera 34 grados Celsius, y en San Miguel hasta 35 grados Celsius. Las mínimas, mañana, un poco frescas, también debido a la presencia de lluvia y nubosidad, que alcancen temperaturas entre 19 y 20 grados Celsius, en San Salvador y Santana, en la zona costera 22 y 23, en San Miguel entre 23 y 24 grados Celsius. ¡Gracias!